Bueno, le volvemos a transmitir señores, le volvemos a transmitir porque la caravana ha decidido salir en este momento ha decidido salir en este momento y les tengo una noticia de primicia exclusiva bueno, aquí va toda la gente, aquí va la gente ya saliendo, la gente va saliendo, vean ustedes este es el momento que sale la caravana desde la terminal de San Pedro Sula y debo contarles, debo contarles que en medio de la caravana se va, se va la caravana, se va la caravana, se va la caravana, se va la caravana se va la caravana, saliendo la caravana de San Pedro Sula en este momento se adelantó el viaje porque estaban programadas las 4 y bueno, vean ustedes cuánta gente, vean ustedes cuánta gente está saliendo en este momento compartan la transmisión, compartan la transmisión amigos de las redes sociales saliendo la mascarilla va saliendo la caravana, vean ustedes cuánta gente desde la terminal de San Pedro Sula oiganme, qué cantidad de gente, estamos hablando que es más de una cuadra más de una cuadra de gente se van los catrachos en la caravana, mega caravana van saliendo desde la terminal allá van se logra apreciar más o menos una cuadra, han cerrado la calle han cerrado la calle han cerrado la calle saliendo de la terminal en este momento voy a cruzarme voy a cruzarme porque viene más gente bueno, están poniéndose de acuerdo porque algunos están pidiendo irse por el occidente, otros por corintos y bueno, al final no se ponen de acuerdo allá van, miren ustedes, al fondo voy a seguirle transmitiendo porque estamos regalame una foto ahí papi espérame, párate ahí, párate bueno ahora sí se van los catrachos desde la terminal de San Pedro Sula saliendo la caravana en este momento son las 10 de la noche 24, 25 minutos miren debo transmitirles esta información que la tenemos de primicia y exclusiva nos ha confirmado nos ha confirmado nos ha confirmado Herminio Juárez que se va en la caravana noticia de última hora Herminio Juárez va en medio de la caravana tomó la decisión de irse en la caravana Herminio Juárez una noticia de última hora van saliendo desde la terminal de San Pedro Sula cantidad de gente increíble ya si logran ver al fondo se van por Corinto está saliendo la caravana desde San Pedro Sula miren esta imagen miren esta imagen miren esta imagen si se va y lo peor que yo lo perdí lo perdí aquí en medio de esta multitud de gente pero si nos ha confirmado que se va y en medio de toda esa gente va Herminio Juárez se va Herminio del país aduce que la pobreza y la falta de empleo pues al final tomó esa decisión se van se van los catrachos Dios los guarde Dios los guarde Dios los guarde más de mil personas más de mil personas en esta otra parte más las mil quinientas que van allá adelante allá que van llegando a Baracoa seguramente o a Cortés si consiguieron jalón esta gente después se monta a jalón y se van y la Cruz Roja pues ha venido a dejarles agua agua y algunos algunos libretos de información vean cuánta gente ya estamos nosotros todavía en la terminal y está pegando la fila todo un carril hasta la Toyota más o menos ya no llevo para irme a subir al al puente siguen más hondureños sumándose a la caravana voy a ver si logro a ver si logro ubicarme en el en el puente estoy un poco lejos pero voy a ver si llego a la altura del puente para lograr observar toda la parte alta voy a a transmitirles desde arriba como se mira vamos a ver si si logramos correr unas dos cuadras no importa lo hacemos por ustedes para que se informen bien voy a a ir desde la altura del puente vamos a ir avanzando bueno de todos modos no hago ejercicio durante todo el mes voy arriba del puente que se mira mejor les puedo confirmar que hace unos minutos Herminio tomó la decisión de viajar en esta caravana no sé eso es lo que ha confirmado por todos por todos por todos todos los hondureños son importantes para mí pero creo que va a llegar antes la la caravana que a mí voy a tratar de de correr un poco aunque ya no puedo cansado voy desde arriba del puente para que vean mejor sigan compartiendo la transmisión hasta que peguemos el mazo hondureño sigan compartiendo la transmisión pues yo calculo unas 1500 personas en esta y en la otra igual no me levanto pero bueno compartan compartan voy a quitar un poco la luz para que me dure la carga amigos ya no me levanto pero bueno vamos a seguir corriendo para mostrarles un mejor ángulo desde el puente vamos a seguir más o menos dos cuadras de gente sigan compartiendo voy a mostrarles desde arriba esto pasa por más ejercicio a ver colega, tenemos el mejor ángulo de aquí por aquí estamos bueno, hemos llegado al puente para que vean mejor voy a mostrarles el otro lado este otro lado para que pues miren miren hasta donde está pegando ya está pegando ya por los bomberos bueno esto lo hacemos por ustedes aquí estamos miren ustedes aquí no van 10 ni 20 aquí van 3, 4 cuadras de personas en busca del sueño americano yo también estoy cansado miren estamos en vivo desde San Pedro Sula desde el puente a la altura del gimnasio municipal sigue la gente ya donde empieza vamos hablando que está por los bomberos para quien conoce desde el puente hasta los bomberos es decir más o menos unas 7, 8 cuadras vean allá vienen más se van los catrachos cuántos hondureños sin empleo esté la realidad del país ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, y esto sigue ¡Oh! Esto sigue, miren ustedes Esto sigue Esto no son 10 ni 20 pelones Esta es una cantidad Impresionante Sigan compartiendo la transmisión Por allá va otro grupo Todavía viene más gente Aquí estamos desde la Toyota Puente que va a dar al Ignacio Municipal Para los que conocen San Pedro Sula Y aquí estamos un poco Un poquito sudados Pero aquí estamos Miren ustedes cuánto tiempo Transmitiéndoles Y esta caravana Continúa Y aquella Que ya va pegando Seguramente Dígame Estoy en el puente, amor Ya voy a bajar Bueno señores Espero que les haya gustado La cobertura Y bueno aquí estamos Para transmitirles La realidad del país Será hasta la próxima Oremos por estos hondureños Para que miren Allá va un hombre con muletas Míreme Ahí va Ahí va Miren Alguien con muletas Logran verlo El de rojo Con muletas Miren Ahí va Bueno señores Yo me los guardo Les decía Que oremos por estos hondureños Para que todo les salga bien En ese camino Y si pues No es de Dios Que ellos pasen Pues que regresen Con bien A nuestro país Yo me los bendigo A ustedes Buenas noches Hasta una próxima cobertura